¿Qué es la FLAXO? Que te permiten estar preparado para que si en un momento determinado decides optar por estudiar un programa de doctorado lo puedas hacer y también te da una serie de herramientas muy interesantes para que si decides insertarte en el mercado laboral lo puedas realizar con éxito.